Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Sirios Oye, le sale más como orgasmo bro Oiga, sin antes no mencionar a nuestro querido y único Rolandín de PTV Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido de OVMAS, 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Sirios tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión ¡Héjale, grande Roland! Buena Roland Oye, se viene un alza en Amazon ¿Ah? Se viene un alza en Amazon Sí, pues Así que los que tenemos Roland ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, pues También un saludo para Roland ahí Que estuvo en el partido de la gato con el colo Y sufrió ese gol en el último minuto Sí, pues Le habrá pegado la pata de la raja a Miguelito, ¿no? Yo creo que sí Sí Ojalá por mal portado Claro Oiga, profe, pero tenemos nuestra querida y linda sección Que dice Dígalo bien fuerte ¡Pero cómo tan hueón! Exactamente, pues, profe Oiga, y anda Luisito Comunica acá en Chile, pues ¿Y Luisito Comunica el hueón? Sí, pues Vino a... ¿Cómo se llama? A la moneda Allá Porque como es la nueva Caracas El hueón que se quiere comprar una casa ¡Ja, ja, ja! Se está anticipando Se está anticipando el hueón Así que anda atasando Oye, Estebón compró una casa en Venezuela En una zona que es como podríamos decir Algarrobo de acá de Chile Claro ¿Y la compró en algo de 3.000 dólares? Sí, pues Así, fue Ultra mega barata Ultra mega barata y parece que veníamos a volarla Sí, venía con todo Sí, pues ¡Viva el socialismo! ¡Ja, ja, ja! Oiga, y a raíz de eso vamos a leer una noticia Sí, pero también, ¿cómo tan buena? Es un poquito antigua Pero tiene que ver con Luisito y algunos otros youtubers Porque una senadora colombiana confunde a varios youtubers con guerrilleros de la FARC ¡Ja, ja, ja! María Fernanda Cabal, senadora de Colombia Publicó en Twitter una foto en que salían, entre otros El youtuber español AuronPlay ¿Usted lo gacha esa, no? Sí Con un rótulo que ponía guerrilleros de la FARC buscados por la policía boliviana ¡Ay, boliviana va encima! ¿Quién tiene que quedarse con los bolivianos? No, sí, qué mierda Dice María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia Ha publicado un tuit en que confunde a varios youtubers con supuestos guerrilleros de la FARC Entre ellos está el célebre creador de AuronPlay Que ha dado cuenta del hecho en sus redes sociales Dice El terrorismo transnacional promovido por el Foro de Sa Paulo Escribía la senadora en un montaje en el que aparecían los youtubers Luisito Comunica, de México Germán Juega, de Chile Sí, está Germán Camelia, güey Aparece una foto y luego pareciera que tuviera el chaleo con Tibala No, el chaleo con Tibala A ver, deja ver bien la foto Droz Rosnack, de Argentina Ese hubo tiene cara de guerrillero Y bueno, que se pone es colombiano No, venezolano Es venezolano, sí Lleva mucho tiempo Ya, pero sí, en la foto que sale, sale como todo un malote Y AuronPlay de España Con un rótulo en el que pone guerrilleros de la FARC Buscados por la policía boliviana Y fotos de cada uno de ellos Dice la representante Ha borrado la publicación minutos después de darse cuenta De que era un bulo Pero la mofa se ha extendido por la red social Y no ha tardado en hacerse viral Después de pedir disculpas Ha dicho que ha recibido la noticia Junto a otras que son veraces Cabal es politóloga Y fue elegida representante de la Cámara Baja de Colombia En 2014 Después resultó ser elegida para el Senado En la lista cerrada Y dice Ha causado polémica Porque cuando murió Gabriel García Márquez Publicó también una foto En la que salía el escritor junto a Fidel Castro Y escribió Pronto estará junto en el infierno Según publicó el medio digital colombiano El tiempo Es de armas tomar esta mujer Si Es pato seco Se la cree toda Lo más probable es que haya compartido la foto de Jordi El niño boya Diciendo que era un médico que había muerto En Ucrania O que había muerto por el bicho O que había muerto Claro O Mía Califa Que era una emprendedora Un estudiante de escasos recursos Una refugiada árabe O el pelado de Brazzers Que era un científico Que está Luchando por Por una nueva vacuna Contra el coronavirus Si Había cachado lo que decía Contra el cárcel Como un loco era pelado Yo no quiero que me vacune ese budón Si No Yo creo que nadie quiere que lo vacune El pelado de Brazzers No Pues nada Oh Pero tenés que No sé A ver Si soy autoridad Verifica la noticia Verifica la Ah perdón Perdón Se me pasó Se me pasó Perdón Sorry La piedra era así de grande Claro No se la vio ni gallero Y se devolvió con los hueones Claro Pudimos ver Chancho en piedra Ahí en Claro En verdad se lo ganó Si se lo ganó Se lo ganó Oiga Y tenemos otra noticia Que no la dijimos En los titulares Pero venimos por Partida triple En este Como tan huevo Oh si Si Porque también tenemos Otras noticias relacionadas Con Colombia En este caso Si si Colombia Si si Caribe Si pues oiga Con razón Esto se viene Se vienen para acá A leer esta noticia Aquí en la gacha Si Dice Confusión viral Cantante mexicana Recibió Cuatro mil pesos Colombianos Y creyó que eran Una fortuna Pobrecita Aquí vamos a dar el contexto Después Pobrecita Dice Rubi Estefanía Una cantante mexicana Que vive en la ciudad De Mazatlán E interpreta melodías Para los turistas Se hizo viral Por su entusiasmo Al haber recibido Una supuesta Gran suma de dinero Que al final de cuentas No era más que Un dólar Dice Dedicada a cantar En las playas Para los turistas La mexicana Recibió una oferta Que captó su atención Desde una de las mesas Le entregaron Cuatro mil pesos Colombianos Por su labor Wow Wow Estaba tan emocionada Que yo seguí cantando Dijo la joven Que aclaró Que si bien Sabía que los billetes Que había recibido No valían lo mismo Jamás imaginó Que hubiese Una diferencia Tan grande En México Cuatro mil pesos Equivalen A ciento noventa y ocho dólares Estamos hablando De pesos mexicanos Sí Y a más de Setecientos cincuenta mil Pesos colombianos Una diferencia Bastante significativa Con los cuatro mil pesos Colombianos Que finalmente recibió En efecto Los cuatro mil pesos Colombianos Tienen en realidad Un valor equivalente A veinticuatro pesos Mexicanos O tan solo Un dólar estadounidense Por menos de lucas Se quedó cantando Y cantando Y cantando Oiga menos mal Que no lo prestó Profe ¿Se imagina? Después se siente usada Claro Dice en definitiva Lo que hubiese sido Un día de buenas ganancias Para la joven Terminó siendo poco provechoso Pues su confusión Impidió que siguiera Cantando a otras personas Finalmente La mexicana Tomó su Tomó su Equivocación con gracia Y destacó el amor Con lo que Los artistas desempeñan Su tarea Sí Pero Por último Peca el celular Y ve cuánto es Pugas Si No te cuesta Bajar un conversor De divisa Pugas Mira Un peso mexicano De nuevo Un peso mexicano Equivale a Cuarenta y uno Coma setenta y ocho Pesos chilenos Por lo tanto Cuatro mil Pesos mexicanos Que es lo que Ella pensó Que podría haber ganado Corresponderían A ciento sesenta y siete Mil ciento tres Pesos chilenos Que es una cantidad Bastante considerable Ponle ciento cincuenta Lucas Con la diferencia De cambio Por cantar un ratito Exacto Por eso Su emoción El problema El problema es que Era un peso colombiano Menos mal que no le pagaron En bolívares Fuerte Imagínense Me dieron un millón De bolívares Voy a buscar El bolívar A ver A cuánto está Cuántos son Cuatro mil bolívares A ver Yo creo que no alcanza A ser un centavo Profe Boliviano Un centavo de dólares Estoy hablando Y peso chileno Ni hablarlo Sí Es que Depende del día Depende de la hora También Bolívar venezolano A ver Vamos a ver Cuatro mil Cuatro mil bolívares Sí Existen Porque estoy viendo Parece que uno tiene Una moneda de Más baja designación Es que eso es lo que estoy viendo Y me sale que son Más de siete millones De pesos chilenos Eso es imposible No, imposible Por eso me voy al tiro Para allá Es que parece que no No dice Introducir valor válido No, no me da No Me voy el tiro Para allá Hago la granja Me voy a lavar A ver Bolívar fuerte A peso chileno A ver Chan, 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 chan Uh El cómputo ¿Cuánto es el cómputo, profe? A ver ¿O no da? ¿No da para comprarse Un litro de aceite? Reduble de tambores Reduble de tambores ¡Tenemos cómputo! ¡Tenemos cómputo! Cuatro mil bolívares Que son Siete coma sesenta y dos Pesos chilenos Ah, yo pensé que era menos Siete pesitos No le tenía tanta fe De verdad Mira Con cinco mil dólares Alcanzamos a redondear Para que no te digan Toma un pento Claro Cinco mil bolívares Claro, con cinco mil bolívares Perdón El otro día Un cabro En el colegio Empezó a Tenía unos billetes Estaba en el tercer piso Y empezó a tirar billetes Para el patio Y todos mirando Y eran billetes De un bolívar ¿En serio? Sí, pero de uno Uy, que me dio risa Los mismos cabros Dicen así como Ah, esa gusta no se le va a parar Ni para hacer avioncitos Ni para hacer avioncitos No, pues porque No los dejan entrar Claro Lo devuelven Después la isquia dice Que ya han cargado Claro ¿Y dónde quedaron esos aviones? Pobre cabra Cantó por ochocientos pesos Cuando pensó Que eran cambio y media Oye, como le digo Profe Menos más Que la niña Es decente Niña de su casa Sí Y no se prostituyó Mira Aquí estamos con cosas Si fuera prostituta Sería más vivita Bueno, sí Esas sí saben de plata Para que andamos con cosas Sí Sí Ah Ah Ha jugado, profe Sí Es todo caso Sombrá, sombrá Las muchachas ¿Me han contado? Sí, pues Ah, bien Uy, pero tenemos Una tercera noticia Sí, pues, profe Tenemos Como tan buena Acumulado Claro, acumulado Como decía mi padre Si volaran El cielo pasaría nublado Por supuesto Oiga, si viene la lluvia También, ¿eh? Sí, pero se la tocamos después Chao, después la tocamos Conductor indolente Se atravesó en escena De accidente Y pasó por encima Del cadáver de la víctima Uy, este hueón Ay, ay, ay Está lleno de hueón Este mundo, profe Ignoró a los agentes Que intentaron detenerlo E incluso Casi atropella A dos de ellos El joven manejaba Ahí está todo La explicación Pues, profe Eso explica muchas cosas Sí, pues Dice Dice lo siguiente Ah, déjale usted No más, profe Sí, voy yo ahora Un conductor de 23 años Fue arrestado en Florida No en la Florida Sino que en Florida Estados Unidos Claro La que vale Sí, pues En esa Tras atravesarse En la escena De un accidente De tránsito En el que una mujer Murió Luego de que su cuerpo Quedara dividido en dos No sea Sobrevivir El imprudente El imprudente Pasó por encima Del cadáver Y lo dejó partido Y luego intentó Darse a la fuga Tras una persecución De 10 minutos Fue capturado Oye, weón Si te quedó enganchado En la parte de abajo Del nenón Si por eso Lo querían detener Acaso arrastrar Las 6 metros Que era lo intentivo A ver La cadena de sucesos Se originó Sobre las 3.30 De la madrugada Del 17 de abril Del año presente Cuando un hombre Que manejaba De forma errática Impactó Una señal de carretera Atropelló A una mujer De 49 años Que en ese momento Caminaba Al lado de la arteria Y escapó En su vehículo Según la patrulla De carretera De Florida Como resultado Del accidente La víctima Residente de la ciudad De Dade Al este de Tampa Murió tras quedar Cortada en dos mitades Ahora No sé si le habrá pasado El auto por encima O la señal Le pegó Y la partió en dos No sé Es que según Dónde había quedado atrapado Si También Alrededor de una hora después Cuando la autopista Se hallaba clausurada Por las autoridades Que todavía investigaban En la escena del crimen El joven Andrew Thomas Kuhmen Conducía una camioneta A gran velocidad Con dirección al lugar E ignoró Las señales de alto Que le hacían los agentes Y atravesó el lugar Si hasta pedido Cerveza tiene lugar En su trayecto Casi atropella Dos policías Y pasó por encima Del cadáver Que ella hacía En la pista Oiga la mala cueva Si Inmediatamente después Se produjo una persecución Que duró 10 minutos Cuando los agentes Finalmente lograron Detener al joven Y posteriormente Ingresarlo En una prisión Del condado Pasco Kuhmen Kuhmen Fue acusado De asalto grabado Con un vehículo motorizado Contra un oficial De la ley Ya por eso Te mamáis como 5 años Claro Conducción imprudente 60 días Huida 3 años más Elusión Un par de meses más Destrucción de evidencia Claro Si le pasó encima A la vieja Claro Conducción con licencia Revocada Y conducir con niveles De alcohol Por encima de lo permitido Entre otros cargos Y que agradezca Que también nos lo pusieron En cargo de atropello Claro La vieja ya está muerta La patrulla de carretera Sigue buscando Al conductor Del primer accidente Ay no No lo he encontrado Uy más encima El otro Se llevó Todas horas de perder Claro Porque se lleva La evidencia Toda la cuestión Mira Muy hueón Primero va a salir curado Si No pues cabrón O sea Hay que Si usted va a tomar Pase la llave Si pero un hueón Que se va a manejar Claro No maneje Algo así Me parece Me acuerdo que había Un chiste así Que decía El loco estaba Tras irle curado Y decía Si va a beber Pase la llave Y después salía así como Es que el auto chocaba Pero alguien que sepa manejar Chiste del happening Si pues hay otro también Dicho que es muy cierto Que dice Si usted va a beber O sea Si usted va a conducir No beba Porque se le puede dar vuelta El vaso Efectivamente si Hay que tener Harto cuidado con eso Si Oye pero Pasar por una cuestión Que estos locos Colocan varias líneas De color amarillo Para que la gente las vea O sea Como debe haber De curados locos O que está Que se cagaban O le están poniendo Los cuernos O yo no sé Cómo habrá sido La víctima en su vida Pero se habrá merecido Dos atropellos O en todo caso Porque esa vea Para que andamos cosas O en muy mal La cueva Es karma No así Llegaron los familiares Así como Ay está muerta La Está muerta Ya Pero por lo menos Le dejaron Para que se le pueda Ver la carita Hay más Y más Los locos Encima Hasta un cerrado Que terrible Nosotros nos reímos De estas juegas Pero de verdad En la práctica De ser bastante terrible O sea Estar ahí Obviamente Claro Si te toca algún familiar Y toda la cuestión Pero es que Insólito Lo bueno es que En Estados Unidos Son bastante duras Las sanciones Y este Se las va a ir Espera No va a ser Un gran No va a ser La gran Juni Herrera En ese sentido No Para nada Pobre cabro 23 años Y Uf Uf Así que Bueno Le va a tocar durito Exactamente Oiga profe Ya vamos a una Pausita No es por ser Descortés Pero La comida De la mañana Está empujando A la de la tarde Entonces Vamos a una pausita Y ya volvemos Con más De Capital De los Cines